FMR es de hoy, pues 22 de junio, hoy es el día, bueno hoy, hace 195 años se celebra el concireso atriónico de Panamá, pues una idea de Bolívar, pues que trataba de hacer como la liga atriónica griega, pues y que reunió a representantes de la República Federal de Centroamérica, de la Gran Colombia, pues Estados Unidos y Bolivia llegaron tarde, así que hoy incluso hay un acto, más tarde les digo a qué hora y quiénes van a estar ahí, hoy también es el día de Tomás Moro, quien es el patrono de los políticos, un hombre no puede haber dejado de Dios ni la política de la moral. De Tomás Moro, no de Sergio Moro. No, no, de Tomás Moro es, ni la política de la moral, lástima que aquí la moral sea el árbol que produce moras, pero en fin, vamos a las efemérides de hoy porque hoy es el día internacional del Volkswagen Scarabajo, bueno, este carro, Volkswagen, tal vez el símbolo de la clase media europea y del renacimiento posterior a la guerra, a pesar de que nació antes de la guerra mundial como un invento nazi, pero posteriormente se convierte en ese junto con el Fiat, con estos carros familiares pequeños, pero que costaba muy poco y con lo cual pues las familias podían ir y recorrer a Europa y el mundo. El último se produjo hace unos años en la planta de México, por cierto, pero que en Brasil, en México y en los lugares donde se produjo, sin lugar a dudas, uno de los símbolos de la recuperación y de la década prodigiosa que fue, pues, la década del 60. Bueno, hoy, como les dije, 1826, Centroamérica inicia sesiones en Panamá, el Congreso Anfitriónico. Bolívar nunca estuvo, por cierto, se llama Salón Bolívar y todos los Bolívar. Bueno, tanto así que el representante de Bolivia y de Estados Unidos llegaron tarde, días después. No sabía, en un barco la tormenta te podía llevar para otro lado y, bueno, hay países que ni siquiera les interesó venir, Argentina, por ejemplo, o Brasil, pues no mostraron ningún interés. Bueno, Paraguay, por ejemplo, no fue invitado siquiera. Ahora, vamos a 1889, porque un día como hoy nace este hombre, tal vez el padre de nuestro folclor como lo conocemos hoy día, don Manuel Fernando Zárate, médico químico, por cierto, pues que yo creo que en uno de los momentos más lúcidos de la historia de nuestro país, se encuentra él con don Gonzalo Brenes viniendo ambos a su tierra natal. Pues don Gonzalo Brenes estudiaba música en Alemania y don Fernando Zárate estudiaba química en París. Bueno, y se encuentran y deciden llevar a cabo esta prodigiosa recorrido musical y cultural por Panamá. Bueno, su esposa, la profesora Dora Pérez de Zárate, fue mi profesora en la UMA y era una cosa extasiante escucharla, sobre todo el amor que tenían por ese país. Su legado, muchos, con estambor y socavón, un libro que realmente es el manual de uso y costumbre de nuestro país. Y, por supuesto, el Festival de la Mejorana allá en Guarara. Ahí está su museo, por lo que le interese la vida de este grandísimo panameño que fue don Manuel Fernando Zárate. Bueno, como les dije ayer, 1940, se rinde Francia ante Alemania. Bueno, esto salió ayer, pero en fin, como fue madrugada también, unos historiadores lo ponen el 21, otros lo ponen el 22. ¿Por qué? Porque cuatro años después, bueno, porque un año después, pues se da la operación militar más grande de la historia, 1941, 22 de junio. Bueno, a mí me encantan los Rolling Stones y me encanta esa frase de Sympathy for the Devil cuando habla, pues yo manejo un tanque vestido de general de un tala Blitzkrieg. Bueno, tres millones de tropas alemanas entran en la Unión Soviética. Von Leib, von Bock y von Rusted, los tres ejércitos, buscando Leningrado, el sitio, el objetivo histórico, Moscú, el objetivo político y Kiev, el objetivo, pues, económico. Y ahí se va esa operación. Barbarroja la bautizó Hitler, como Federico Barbarroja, aquel que había invadido la Rusia pre-psarista. Y ahí lo tienen. La operación militar más grande de la historia. Realmente, bueno, para darles una idea, el 85% de las bajas alemanas se dieron en el frente occidental. Como les puse en mi tweet, en mi Instagram, cuando se cumplía el desembarco de Normandía, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, pues ya había casi 20 millones de muertos entre el lado soviético y el lado alemán. Eso fue la batalla del todo por el todo. Las cifras de combates, bueno, en curso, por ejemplo, dos millones y medio de tropas de lado a lado en Stalingrado, el sitio a Leningrado, la batalla de Moscú, bueno, el sitio de Kiev, 600 mil prisioneros. Cuatro meses después, los alemanes tenían, pues, casi tres millones de prisioneros soviéticos. Imagínense esas cifras con mucho menos. Cualquier país se hubiera rendido. Pero yo creo que los alemanes nunca pensaron que la vastedad de la Unión Soviética iba, pues, a frustrar y a enterrar todas sus ambiciones. Bueno, incluso la línea esa de Azkagan en Arcángel le quedaba, pues, todavía tres cuartas partes del territorio soviético sin conquistar. Así que, un día como hoy, pues, la invasión y realmente el inicio de la guerra en serio y que, pues, sería, pues, la guerra total. Esto, obviamente, Stalin estuvo pensando que lo iban a entrar a matar cuando él, pues, una semana después cae en cuenta a pesar de las granvertencias de lo que fue esta invasión. Y, bueno, lo que sí hay que decir es que él nunca decidió retirarse de Moscú, a pesar de que los alemanes estuvieron a 40 kilómetros de donde estaba él. Pero, ¿qué pasa? Pues, tres años después se inicia, pues, la versión soviética de esta gran invasión, la Operación Bragatión. La reconquista de lo poco que quedaba de las repúblicas bálticas y que esta operación los llevaría hasta Berlín y hasta el corazón de Europa. Pues, no olvidemos que tropas soviéticas llegaron a Budapest, llegaron a, bueno, terminaron con esa repartición que los llevaría hasta el río Elba, que fue, pues, lo que se pactó en Yalta. Un día como hoy empieza la Operación Bragatión, namada, sí, por un general que se enfrentó a Napoleón y que fue el que lo persiguió por medio de territorio soviético. Así que, pues, ahí está la versión soviética de la Operación Barbarroja. Sobre la anterior, sobre la Operación Barbarroja, hay una película soviética que a mí me encanta, que se llama Cuando huelan las grullas. Es una película de 1956 que narra, pues, por primera vez, no a ese ejército soviético heroico, sino al ejército soviético en retirada. Ahora, pues, ya con ese descongelamiento que hubo en la época de Khrushchev, la post-Stalin, incluso fue palma de oro en canes. Así que, vale la pena verla. Maravillosa. Bueno, y, sin lugar a dudas, la mejor película de guerra de todos los tiempos, incluyendo Soldado Ryan y compañía. Coman Sí, una película soviética de 1986. Maravillosa. Dicen que parte del financiamiento de esa película fue lo que terminó de quebrar, pues, a la Unión Soviética. Vamos a 1986, porque un día como hoy. México 86. Y ahí lo tienen. El yin y el yang del fútbol. El gol más importante de la historia del mundial y la vergüenza más grande de toda la historia. La mano de Dios. Así que, todo eso en la majestuosidad del estadio azteca. Así que, ahí lo tienen. Pues, el gol de la mano. Pues, y, pues, el gol con el alcalde, el portero Chilton, diciendo, señor, esto me lo metió con la mano. Y, por cierto, que el árbitro era sirio. Dijo, no, yo no lo vi. Y después vino esa maravilla. Pues, ese gol de Diego Armando Maradona, que para los argentinos fue una especie de venganza inglesa. Por cierto, que la camiseta de Maradona, que tenía ahí, apareció el año pasado. La tenía el defensa, un defensa inglés que fue con quien él intercambió la camiseta. Y el tipo, bueno, buscando sus recuerdos, encuentra, pues, la maravilla de la camiseta con que Diego Armando Maradona mete el gol más importante de toda la historia de los mundiales. Cosas de la historia. Cosas de la historia. Cosas de la historia. Cosas de la historia.